Música Un grupo de mujeres que deriva su sustento de la carretera, recibe hoy los beneficios del programa de apoyo al comercio local. Por esta razón nos acercamos a ellos y en diálogo y en negociación con ellos determinamos que actividad o en que proyecto podemos fortalecerlos para que el impacto que nosotros generamos por la doble calzada, más bien positivo. Como parte de este programa, 28 mujeres que antes arriesgaban su vida vendiendo fruta en la mitad de la carretera, ahora cuentan con mejores oportunidades para ellas y sus familias. Una de ellas es Hilda María Ballena, madre de cuatro hijos. Si era peligrosa, es riesgoso porque uno se le mete en la mitad a los carros donde van los carros pasando, pero no había más trabajo, había que trabajar. Además de ser beneficiaria de este programa, Yairis Caballero inició su vinculación con Consol como auxiliar de tráfico y después fue ascendida a señalera. Pues gracias a Dios me ha ido bien. Los metí donde un señor que me los aceptó y pues los vendí y nuevamente he vuelto a comprar. He comprado aún más de lo que ellos me dieron. La vida de estas mujeres ha cambiado para bien. Pues por un lado, bueno, porque uno se sale de la vía, ya no está peligrando y ya tiene pues el ganado y eso. Gracias a Dios por eso, porque tengo el ganado y tengo mi trabajo. Cambié mi condición de vida, ¿por qué? Porque ya no estoy tan dispuesta a tanto peligro. Desde Consol se contribuye al desarrollo íntegro de las personas que viven en la zona de influencia del Proyecto Vial mediante la implementación de programas sociales como este, que les ofrece nuevas oportunidades a las personas que vendían productos en los resaltos del Corredor Vial. ¡Gracias!